Hoy estoy extremadamente sensible, ¿no? También se vale estar un poquito triste y llorar y... ¿Andrea Escalona tiene los días contados en Televisa? Galilea Montijo se salió con la suya, ya que no soportaba la idea de perder ante Andrea Escalona y hoy la manda a echar fuera del programa. ¡Escalona! Ahora vamos a dejar a los niños a un lado y esto va. ¡Escalona contra Galilea! ¿Andrea Escalona tiene los días contados en Televisa? Galilea Montijo se salió con la suya y no soportaba la idea de perder ante Andrea Escalona y hoy la manda a echar fuera del programa. Mucho se ha especulado sobre el incidente que ocurrió a puerta cerrada en Televisa. Y fue gracias a un informante dentro del programa Hoy que nos enteramos de lo sucedido. Como ya se sabe, durante los últimos días han surgido muchos rumores sobre el presunto despido de Andrea Escalona luego del encontronazo que tuvo con La Gali quien sería la mente maestra detrás de esta decisión. Y es que, no es un secreto para nadie que a la Montijo la tienen mal acostumbrada a hacer lo que quiera. Se dice que el pleito escaló hasta tal nivel que la tapatía de 50 años advirtió a sus superiores en Televisa que si Escalona no se va pues, se va ella. Ahora, señores, estos rumores han tomado fuerza. Y Andrea Escalona estaría a nada de decir adiós al programa hoy. Porque, al parecer, se sumaría a otro proyecto que implica abandonar el foro del matutino. Y de acuerdo con información de la cuenta de XD La Portada, esta conductora podría ser una de las participantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos. Esto fue lo que postearon. Andrea Escalona y Gabriel Cuevas fuertes candidatos para entrar a La Casa de los Famosos México. Andrea está pendiendo de un hilo y aseguran que la van a mandar a ese proyecto alterno para que evite estar a toda costa bajo el mismo techo que Galilea Montijo. Los productores de Televisa buscaron alternativas para poder calmar las aguas y deshacerse de ella. Y su posible solución es mandarla al ya bastante conocido reality show. Se ha mencionado que Andrea Escalona no está nada emocionada de participar en este show porque su hijo todavía está muy bebé, pero con tal de quitarse a Galilea de encima, parece ser que esto es más que posible. Los contratiempos entre Andrea Escalona y Galilea Montijo todavía están bastante tensos. Se dice que Andrea Escalona está protegida en el matutino por ser sobrina de la productora Andrea Rodríguez. Pero quien tiene más peso en el matutino sí o sí es Galilea. Lo cierto es que este cambio de proyecto podría ser una gran oportunidad para Andrea Escalona. Puede que se reinvente y explore nuevas facetas de su carrera. Pues se ha mencionado a lo largo de los años que ella definitivamente no tiene talento y que ella solo estaba en el matutino hoy por su madre Magda Rodríguez. Y aunque su primera opción no es la casa de los famosos, esta oportunidad le permitirá estar bastante lejos de Galilea. Sin embargo, recordemos que Galilea también es presentadora de este reality show, por lo que las cosas también se podrían complicar. Pero algo sí es seguro, mientras Andrea esté dentro de la casa, parece que todo estaría tranquilo. Mientras tanto, los fanáticos del matutino de Televisa están viendo con lupa todos y cada uno de los movimientos de Galilea y Andrea. Porque saben que entre las dos hay muchos contratiempos. Y que cualquier cosita que no les parezca lo van a decir al aire sin importar que estén en pleno programa en vivo. ¿Qué ha sucedido? Que si luego tenemos nuestros... Yo no estoy de acuerdo, yo sí, tú sí, tú no. Imagínate. Esta TV Notas habla de un pleito que hubo entre Andrea Escalona y Galilea Montijo. Póngala. Pues claro que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo como conductores. La revista que hubo un agarrón y bueno, esto viene ¿por qué? Porque Andreita Escalona se burló de Galilea y sí. No, hay cosas que suceden detrás de cámaras que se deberían de quedar detrás de cámara. ¿Se agarraron del chongo Galilea Montijo y Andrea Escalona? ¿Cuál fue el motivo de la discusión entre las presentadoras? Señoras y señores, se filtró un video donde supuestamente salieron volando las pelucas, las uñas postizas y las pestañas de las presentadoras del programa hoy. Y me estoy refiriendo a Galilea Montijo y Andrea Escalona y pues, desde hace varios días, muchos usuarios han notado la ausencia de Galilea Montijo en el programa matutino hoy. Amigos, una discusión entre Montijo y Andrea Escalona sería el principal motivo de la ausencia de la presentadora al programa que transmite Televisa. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se agarraron del chongo? La confrontación habría surgido porque Montijo discrepó con algunas decisiones recientes tomadas por Andrea Rodríguez, tía de Andrea Escalona, pero principalmente, debido a un comentario malintencionado de Escalona en vivo, lo que fue interpretado por su compañera como una burla hacia ella. Y es que, Andrea Escalona habría hecho burla de las mujeres que mantienen a sus novios y Galilea Montijo se sintió ofendida luego de que ha sido señalada como la sugar mommy de su pareja. De acuerdo con el canal de YouTube Kadri Paparazzi, Galilea Montijo y Andrea Escalona estuvieron a punto de llegar a las trompadas. Escuchen esto. Nos enteramos que Galilea Montijo anda tan en plan de diva que se niega a seguir las órdenes de la productora. Esa actitud de la gali ya escaló de nivel ya que nuestro informante nos aseguró que la conductora principal y Andrea Escalona se dieron un agarrón que resultó épico. Nuestro informante asegura que ambas se enfrentaron en los camerinos que Galilea quería irse a las trompadas contra Andrea y que incluso la tapatía enfatizó o se va a ella o me voy yo. Lo que puso a todos a temblar y la productora llegó a calmar a Andrea Escalona. Y es que, además, los presentadores del canal Kadri Paparazzi aseguraron tener un video que registra la discusión entre ambas presentadoras y esto fue lo que dijeron. El video que nos mandan es una joya pero no lo podemos sacar porque si empiezan a revisar van a darse cuenta quién fue el o la que lo grabó puntualizaron. Y esto no termina aquí amigos el chisme sube de nivel porque esto no sería el único problema que enfrenta la producción de hoy y es que ahora están muy molestos y muy dispuestos amigos a descubrir a la persona que había filtrado la información del altercado de Galilea Montijo y Andrea Escalona. A través del canal Argüen de TV se dio a conocer que Galilea Montijo había solicitado una junta con la producción de hoy el staff del matutino y aparentemente un ejecutivo. La idea de esta junta es poder descubrir a la persona que grabó la discusión entre Galilea Montijo y Andrea Escalona. Ya que Montijo no quedó bien parada. Los seguidores de ambas presentadoras descubrieron que Montijo dejó de seguir a su compañera de trabajo en sus redes sociales quizás como respuesta a todo el incidente. Y además aseguran que Galilea Montijo y Andrea Escalona ya no se dirigen la palabra. Galilea Montijo y Andrea Escalona ya no comparten secciones juntas en hoy a menos que sea muy necesario incluso ya no se dirigen la palabra y han preferido desayunar a diferente tiempo para no encontrarse. Escalona hace tres meses porque te ven los ojos y y